Música 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 Hoy tenía horas con el dentista, me tocaba atención dental, pero yo frecuentemente vengo por acá en temas de urgencia, con doctor y también con matrona y eso es lo que hago frecuentemente, pero... Además les quiero contar que la atención es bastante buena, que hay un trato igualitario con todos los pacientes, eso me doy cuenta yo, porque años atrás no era así, y ha cambiado el sistema y por eso uno sigue recurriendo a esta posta San José. Música Así como la señora María Teresa González, los habitantes de Palmilla están muy satisfechos con la atención recibida en los consultorios y postas de la comuna. La encuesta nacional de satisfacción usuaria que anualmente realiza el Ministerio de Salud, determinó que los establecimientos de atención primaria de Palmilla son los mejores evaluados en la región de O'Higgins. Música Primero, estar bien nosotros para poder proyectar eso con la comunidad, ya pienso que ese es un factor fundamental, ya... Y esto ha sido transversal, digamos, no solo para un grupo de los funcionarios, sino que para todas las categorías. La salud mental del personal, esto de preocuparse de lo que es precisamente la convivencia, del bienestar físico y mental de los usuarios internos, que somos nosotros. Nuestra población tiene altos índices de vulnerabilidad social y el hueso de la gente se atiende aquí en nuestras postas. Por lo tanto, era muy necesario incrementar algunos profesionales, cambios, ¿no es cierto?, que nos permitieran llevar las postas a un nivel donde la gente se sintiera acogida, se sintiera con respuesta y fuera bien atendida. Gracias al exitoso trabajo hecho en Palmilla, ha permitido que los centros de atención primaria de la región sean los mejores evaluados en trato al usuario, en la encuesta que midió a casi 2.000 consultorios del país. Mi familia es de acá, de Palmilla, yo pertenejo a otra ciudad, pero decidimos seguir atendiéndonos acá en este consultorio, porque, bueno, mis hijas se atienden en el control sano. Tengo dos niñas, son muy bien atendidas por los pediatras y yo me atiendo en la parte dental, que me ha dado una buena atención. La atención de los funcionarios hacia las personas son de excelente calidad. Aquí es un grupo humano especial, un grupo humano que de verdad tiene esas ganas de hacerlo bien, el compromiso con su trabajo. Y ese compromiso, como te decía antes, va muy de la mano con todo lo que es, lo que se le va entregando también al personal. Hemos estado trabajando intensamente, pero con la colaboración de todos. Esta es una tarea de todo el Departamento de Salud, del Consejo Municipal, también de los vecinos que han sabido hoy día y se han incorporado a esto que es el autocuidado. Y por lo tanto, tendremos que ir mejorando cada día más. Gracias.